Después de inviernos prácticamente ininterrumpidos, el caos se ha apoderado del reino de los hombres. Hubo pocos sobrevivientes de la sangrienta anarquía que siguió. Las condiciones profetizadas para el comienzo del Ragnarok ya estaban presentes. Dos lobos, que decían ser hijos de Fenrir, cruzaron los cielos persiguiendo al sol y a la luna. El lobo Hachi perseguía a la luna, mientras que Skull perseguía al sol. Las deidades que encarnaron las dos estrellas durante mucho tiempo lograron escapar de los lobos. Pero no lograron escapar de la descendencia de Fenrir para siempre. Así que los lobos finalmente alcanzaron a sus presas y se las tragaron. Sin el sol y sin la luna, el mundo fue tomado por la oscuridad. El final estaba cerca. Los grandes terremotos hicieron temblar a Yggdrasil, el árbol del mundo. Y se abrieron grietas en el suelo y las montañas se derrumbaron. La roca sobre la que estaba atado el poderoso lobo Fenrir se derrumbó. El lobo gigante fue finalmente liberado y hubo venganza. Jormungand, la serpiente del mundo, convulsionaba en las aguas, generando enormes olas. Estos tsunamis destruyeron las pocas ciudades costeras que sobrevivían. La serpiente colosal destilaba su terrible veneno, contaminando las aguas. Desde los seres vivos más pequeños, como el plankton, hasta las ballenas más grandes, perecieron intoxicadas por la terrible serpiente. Loki fue encarcelado y sometido a una terrible tortura. Vio romper sus lazos. Como su hijo Fenrir, Loki solo tenía un deseo en su corazón. Destruir a los dioses de Asgard. El dios de la mentira descendió a Helheim, el reino donde irían las almas de los que murieron de una muerte indigna. Allí, su hija Hel era reina suprema. La reina del mundo de los muertos le dio a su padre el mando de un ejército de no muertos. Este ejército estaba compuesto por los cadáveres de aquellos que murieron de forma vergonzosa. Estos zombis nórdicos están ansiosos por alcanzar la gloria que no pudieron alcanzar en vida. Nidhogg, el dragón que roe las raíces del árbol de los mundos, cavó un túnel en el que los ejércitos de los muertos marcharían a la tierra de los hombres. Grandes llamas de fuego indicaban que el ejército de Muspelheim estaba en marcha. Los gigantes de las tierras en llamas eran liderados por Surtr, el negro. El enorme gigante incineraba todo lo que se interponía en su camino con su espada de fuego. Los gigantes de hielo de Jotunheim abordaron los barcos y zarparon hacia Vigrid, elegido como campo de batalla entre los dioses y las fuerzas del caos. Heindel, el heraldo de los dioses, ya no tenía dudas. El Ragnarok había empezado. El dios finalmente toca el cuerno de Galahorn y su sonido puede ser escuchado en todo el universo. Esta fue la advertencia que todos temían. El fin de la era de los dioses a Esir se acercaba. La gran batalla comenzaría.